¡Suscríbete al canal! 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 Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Ha sido sin querer eso, tío Creo que no le he dejado espacio suficiente, tío ¿Lo se ha estampado o qué? Sí, ha trompeado Me cago en la puta, tío Están ahí, están ahí que no se mueven, eh Baja la velocidad Nuestra delta es demasiado baja Y nos arriesgamos a que nos penalicen Y reduce el ritmo inmediatamente Me cago en la puta, tío Esto sin querer, tío Llevamos en paralelo ahí arriba por el casino Y bueno, ya está, ¿qué le vas a hacer, tío? Ya, tío No es... Me cago en paralelo Me sabe mal, tío Encima es aún más, eh Sí, tío Es abandonado, tío Me cago en la puta, tío Venga, va, acéntate Ya después debemos a ver Posado, tío Estás entre los diez mejores El piloto de atrás lo tenemos a 5,3 segundos El coche de delante va a... Tío, puesto va a Shuk 7,7 segundos Todo muy bien, no No... Gracias. 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 Veo un coche ahí, parado, en medio de la pista Claro, le creo que era Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tengo más ritmo pero es que no puedo pasarle, tío Yo igual con Nils, tío, pero es que es imposible pasar aquí, tío Ya, tío No me quiero tirar a arriesgarme de ningún lado ¿Tú no? No A mí me dice poner duro ahora en la vuelta 9, eh A ver qué hacen Vale, ha entrado Celtarra, pues me quedo De acuerdo, he recibido Vale, más despacio, más despacio Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa Repuso el ritmo Me cago en la puta, tres segundos de sanción Es un normal, tío Es un normal, tío Presionar en Monaco, tío Ya, tranqui Ya, tranqui Ya, tranqui Ya, tranqui Tú no has entrado, ¿no? No, estoy segundo Vale, vale Borja tampoco ha entrado, ¿no? Te entiendo Sí, sí, ellos sí Ellos han entrado ¿Qué han metido? Tienes que tener tú por ahí Borja tiene medios No les llega, tío Van a tener que entrar El medio va a estar muerto, tío El medio te dura 18 vueltas No sé yo si hemos No sé yo si hemos hecho bien en quedarnos en pista, ¿eh? Sí, 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 sí A metazo ¿Eh? Sí, sí, sí No sé yo siquiera No sé yo siquiera Claro, incluso Podemos estirar un poco más el medio, ¿no? Yo lo voy a estirar bastante, tío O sea... ¿Va a meter el blando al final, dices? No, no, para tanto no Yo voy a meter duro, pero... Sin pensármelo, tío Vale, vale Si no, si yo también tengo puesto el duro Ahí, yo ahora tengo el desgaste al 29 delante Yo tengo al 28 y al 32 detrás El que tengo 29 y 29 detrás también, ¿eh? Está bien, está bien, entonces Dice, ya no, 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 no... yo llevo la alerón amarillo nos hubiera desaprovechado no, pero a ver, no he ido mal de ritmo solo un poco colado entraba en la salida del túnel esta vuelta se irá, ¿no? sí bandera verde no, 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 no... pero a dónde vas congos, tío, me cago en la hostia, tío no, 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 no No te convendría parar en boxes antes de la cuenta. Llevas delante a un grupo grande de coches con vuelta perdida. Vamos a acercarnos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte duros. El coche de detrás te gana terreno lentamente. Alguien se ha colado ahí. Borja, no son de igual. Vale. Ojo, esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto. Ahora se permite el uso del DRS. Repito, DRS operativo. Gracias. 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 Otra esa con la bolsa. Estoy sufriendo ya con los neumáticos yo. Y yo también ya. Eh... ¿Tú cuándo paras? La 18 en esta. Esta es la 17. Hostia, pues la siguiente. ¿Tú paras en esta? Sí, yo quería parar en esta. Venga, pues para tú. Como veas, eh. Si no, paras tú primero. Te voy sin gomas, tío. Para tú antes, que tenías más desgaste. Para tú en esta, ¿vale? Venga, venga. ¡Uh! ¡Madrid! Estoy haciendo un tapón aquí de puta madre, eh. ¡Y yo aquí! No olvides de entrar en boxes en esta vuelta. No pierdas de vista la línea del límite de velocidad al acercarte. Y asegúrate de no ir demasiado deprisa. Madre mía, tío. Buah. Qué dolor de negros, tío. Claro, la hostia. Va a 4,6 segundos. Dejo pasar a Nils, tío. Porque... No quiero estamparme, ¿sabes? Y acabo de salvar ya dos cagadas. Como odio el coche en fantasma, adiós. Es que es una mierda, tío. Hostia, hace el tarraba sexto, ¿eh? Tenía que haber entrado con el... Con el de este, tío. ¿Con el qué? Con el safety, tío. Dale, dale. Hostia, yo el que de lo que coño hace, tío. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Pero, ¿qué coño hace, tío? Es que, ¿qué coño hace, tío? Es que no me lo explico, tío. Bandera amarilla. ¿Qué ha pasado? No sé qué coño hace, tío. Pues nada, tío. Que lo iba a adelantar por el lado, tío. Y ha cogido y me ha cerrado, tío. Venga, por el templo, tío. Ahí te quedas, tío. Qué Dios. Cojones, tío. Ahora tengo yo el alerón tocado, tío. Joder. Es que no lo entiendo, tío. No entiendo nada. No entiendo qué coño hacéis, tío. Ah, otra vez el alerón así, tío. ¿En amarillo? Naranja, ahora naranja, tío. Joder. Pues si entras... No, no, que va, que va, que no lo hago, ya nada. A ver, a coraje, tío. Si es que me estás viendo, tío. Si es que estás... Ya, ya. El coño no para, tío. O sea, ¿por qué no te quitas? O ¿por qué no me luchas en la posición? Pero déjame en mi espacio, tío. Lo que me ha visto que he acelerado un poco más y... Ha cerrado contra el mutuo. No, 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 tío. Vaya tela, tío. Yo tengo Nardo detrás. Con medios. Cade mía, el coño no me va, tío, ahora, tío. No, 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 no. Entiendo como no he derrotado a Lerón, tío, porque me estoy chocando más contra los muros. Gracias. 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 ¡Pues nada, Carlos! Paso. 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 Pero eso era la IA o qué era? Paso. Es que no puedo jugar con la IA y con peña que no sabe jugar en Monargo. Eso es de claro, tío. Siendo claro, tío. ¿Qué pasó, tío? Joder, tío. Qué putada. Hostia, tío. Y a mí me comen la sanción por dejarle hueco, tío. ¿Sabes? Nardo se ha zampado, ¿eh? Sí, no sé. Lo tenía detrás y no sé qué ha pasado. Sí, se ha ido, se ha ido. Tengo la colonia que va muy lento, tío. Y creo que para no chocarle me he cambiado de trazada. Y Nardo también iba detrás mío muy pegado. Y luego ahí me he comido una sanción de 3 segundos por no chocarme con colonia. ¿Sabes? Hostia. Nada, voy con el alero naranja yo ahora, tío. Uy. Súper cabreado, tío. Hostia, le he dado ahí una hostia, tío. Nardo se ha retirado también. Uy. El coche de delante va muy lejos. A 15,0 segundos. No voy a aguantar con el alero naranja, ¿eh? No me queda otra. Aguanta, si es que es otra cosa. Si no sale un 6, tío. Una banda no ha dado un montón ya, ¿eh? A ver, te voy a decir cuánto llevan estos de rastro. Yo es que no sé si le he jodido a Nardo, tío. Pero es que yo tenía colonia delante, tío. Que estaba pegando unos balantazos, tío. Mira, lleva congos, lleva 15 vueltas de neumático. Palonso 14, Borja 15. 1,14. Toda esta gente va a tener que entrar ahora, tío. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué va con el medio? ¿Quién? Los de adelante. Dices que tienen que parar. Sí, sí, sí. Menos el Tarre Roger que van con 14 vueltas y 15 del duro. Estos van hasta el final. Pero tú tienes que ir. Los del medio no pueden ir hasta el final. Tienen que parar. Qué cabreo, tío. Este es de verdad. Qué increíble, tío. No, es la primera carrera, tío. Mandela azul. ¿Qué me está doblando, tío? ¿Qué me está doblando, tío? Pues apártate, bandera azul. Ahora voy. Alfa Loncho. Ah, pero que está puesto el fantasma. No. Aquí viene Roland. Estoy a exposición ya. El Roland tiene el medio bien, ¿no? Roland lleva el medio de ocho vueltas, sí. Roland va ya hasta el final, creo. Tira, chuy. Tira, tira. Hostia. Hostia. Es que no me gira el coche, tío. Normal. Que no le voy a poder aguantar a Roland, tío. El coche de delante va a 15,3 segundos. Es que no le voy a poder en medir. Alfa. Gracias. 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 Gala, venga. Otros tres segundos, tío. Yo llevo seis segundos de sanción. hola mira lo que acaba de pasar bueno, acaba la carrera mejor dicho si mejor si, acabar la carrera no puedo entrar a box si no pierdo hostia, Rolan ha entrado claro, habrá roto alerón se habrá chocado conmigo y se habrá roto su alerón yo sigo con el alerón naranja, me da igual llego así al final tomar por culo coño cabreo tío, de verdad encima me dice que no que estás hablando con el Nils a quien era? no, al Joel era está diciendo que era un sitio muy difícil que en paralelo hay uno de los dos que tiene que ir al muro me voy a mandar un vídeo en el que Borja y yo hacemos un paralelo en la misma y no pasa nada el coche de delante va a 18,6 segundos son 18 segundos a Ruggie delante me parece que me está pillando Pinilla si Pinilla está con la IA a coño Pinilla está descalificado en el perrallo estoy ahorrando que no tenía nada de ERS coño casi casi me cargó el alerón mira, mira 31 vueltas madre mía informe sobre el estado de los neumáticos desde aquí todo lo parece en orden si podemos la salud renovar y salud que me va primero balonzo, ¿no? o o no 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 ni , ¿no? Hola, venga Pues la verdad que la he tomado fatal ahí La verdad que esa La verdad que esa sí que es sancionable A ver ¿A cuánto? ¿Por qué no veo aquí cuánto ¿A cuánto estás de...? ¿A dónde sale, tío? ¡Hola! ¡Hostia, hola, qué hostia! ¡Está osegado, tío! ¡Hostia! ¡Ah, tío! ¡Entra, entra, entra! ¡Hombre, que sí voy a entrar! ¡Estamos locos, lo que! Voy a entrar ¡Hostia, déjame entrar! ¡Vale, mira! Te van a adelantar, pues... ¡Rola! ¡Ah, sí, no voy a puntuar! Sí, tengo nueve segundos de sanción, tío Tío, ¿cómo empezamos la temporada, tío? ¿Cómo se les ocurre poner monaco, tío? Es que es una locura, tío Pero que ya no es eso Que se puede poner monaco, tío Pero... Si se lía en Rusia, ¿sabes? Ya, ya Es que se lía en Rusia No se va a liar en monaco Me doy el coraje que me da, tío Porque Iba haciendo una buena carrera, tío Para estar por lo menos en podio Y ahora, pues, por la cara, tío Bueno, ahora... Bueno, ahora a ver si puedo adelantar... Alguien, ¿sabes? Ah, no, que este está... Está en modo fantasma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Qué putada, tío! ¡Qué idea, que me da un coraje, tío! ¡No te rayes, tío! Es que te lo juro que podría haber hecho el bodio, tío Pues mira, Kongos acaba de parar Es que lo podría haber hecho Y Wolffa está perdiendo un montón de tiempo, tío Es que... Vale, sí que puntúa Sí que puntúa, que tengo a 32 segundos cerca a loña Y pon dos puntitos, hola Tu perseguidor te está recortando cinco décimas por vuelta ¿Cuánto tengo, el de delante? A Roland? A Roland... ¡Buah! 15 segundos, que va Ojo, lleva... bueno, no, no Lleva acá Pero... pregunto... Tienes 25 vueltas al neumático Es que, tío... es que podría haber estado ahí, tío Un coraje, tío Tienes 3 segundos de sanción, Roland Tienes 3 segundos de sanción, Roland No lo sé No lo sé, no lo sé, la verdad Qué mierda, tío La verdad... Vamos a acabar la carrera, vamos a acabar la carrera De sacar dos puntitos Al equipo, todo roso Hubiéramos sacado 3, por lo menos Porque si no me hubiera ido, al menos hubiéramos quedado 9º y 10º Es que pasó, tío Otra vez trompeado, tío Ha cambiado otra vez el alerón Que a mí no me gusta, tío Boraco, tío Es que... Es que encima está el... o sea, la IA de Pinilla Ya, tío Que se pone en fantasma, tío Y va, a lo mejor... es que no es imposible, tío Con la encima del coche, tío Es que no... no Yo no sé si he jodido a Nardo, tío Pero es que, de verdad, eh O sea, no... Yo creo que se la ponga Porque no me suena, tío Porque yo... y yo lo que te he dicho Tenía a Kalonia delante que estaba Derrapando con el duro, pero derrapando Iba de lado a lado Y estaba intentando evitar chocar con él, ¿sabes? Pero yo sé que tenía a Nardo muy cerca mía El que sí es... es Omar, tío Bueno, ahora mira, le pide disculpas y... Sí Lo vamos a hacer, tío Esto es así, tío Es la puta... No, lo que pasa es que Joel me ha dicho... Lo siento, tío, pero... Es algo muy difícil y paralelo, si no me iba yo al muro Me cago en la hostia, tío Me quedan dos vueltas... Bueno, una en verdad me queda porque... Falunso me ha doblado No, lo siento... Y con Carlos también Es que Carlos también me ha reventado, tío Ya... Ese reclama, pero tampoco... No, 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 reclama Voy a reclamar las dos, vamos Vale, vale Yo iba a reclamar a ver si me podían quitar los tres segundos estos de... Porque íbamos en paralelo... No sé quién era Sí Y yo he tenido que pisar toda la derecha si no chocaba, ¿sabes? Digo, aunque sea pongo esa, porque si luego me penalizan, ¿sabes? Por la de Omar, que no sé si me penalizan o no Y... bueno, tengo a 41 segundos detrás O sea... Bueno... Al menos tenemos los dos puntitos Sí A ver, si lo tengo a 41... No creo que la reclame, entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pened el canal del canal con todo acabado al final como se manda aquí más mensajes tío o sea ha tenido segundos también a las dos vueltas no vale la de esto no la voy a reclamar si total no no me sirve de nada qué cabreo tengo 8 tío me quema la piel tío voy a hablarle al lomar tío y ahora le han puesto ahí han puesto algo el gif ese es un vídeo un gif tuyo qué te lo ha mandado a ti no por el grupo no has puesto claro he mandado el accidente tío o sea primero he mandado el vídeo con borja de que me está diciendo él que no que no se puede ir en paralelo ahí digo no perdona si se puede ir en paralelo si dejas el espacio no se puede ir en paralelo o sea es que es la misma tío la vi es que no entiendo la verdad que pasa borja tío es que que me ha pasado tío en carrera mira el telegram mira lo que me ha pasado ahora ahora espera a ver voy a parar la retransmisión a ver